Buenas tardes a todos, ahora sí vamos a empezar. Estamos dos minutos pasados de la hora. Mi nombre es Carolina Guerre, como había comentado antes, y junto con Raúl Echeverría estamos realizando este trabajo para el comité de programa del LACAIGF, con el apoyo de la Secretaría del LACAIGF, brindado por la CNIC. Raúl está con algunos problemas, está intentando unirse, en los próximos minutos va a estar apareciendo, pero como queremos respetar el tiempo de todos ustedes, vamos a proceder. Y voy a hablar un poco más despacio. Mi portuñol es muy malo, lo comprendo portugués, así que si alguien quisiera más adelante hacer preguntas en portugués o en castellano, adelante. Cuando hagamos, luego de la presentación vamos a habilitar el espacio para preguntas, vamos a tratar de que la presentación no lleve demasiado tiempo, simplemente tener el espacio para poder, que ustedes puedan visualizar las propuestas. Tenemos un espacio dedicado específicamente para preguntas y respuestas, para los que quieran formular su pregunta por escrito, ese es el mecanismo más considerable, más relevante para presentar su pregunta. Está el chat, pero el mecanismo de Q&A, de Zoom, la función de respuestas y preguntas es el mecanismo que vamos a usar, y también los que quieran hablar, vamos a la moderación, va a habilitar el micrófono de aquellos que quieran hacer uso de la palabra, que para nosotros, insisto, es muy valioso, y necesitamos tener sus insumos. Pueden ser, como les decía, en castellano o en portugués. Entonces, bueno, y para los registros, obviamente, estamos grabando este webinario, esta presentación, de forma tal de tener luego todo el respaldo necesario para avanzar con este trabajo. Bueno, vamos por favor entonces a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este proceso de revisión del AKGF, con el objetivo de revitalizarlo y devolver al AKGF un espacio relevante para la gobernanza de Internet en América Latina y Caribe, es un proceso que ya tiene más de un año, y empezó, digamos, con un proceso de consulta abierto, una revisión que llevó adelante Raúl Echeverría, en los meses de mayo a agosto de 2019, cuyos resultados fueron plasmados y presentados durante la reunión del AKGF en Bolivia. Toda esa documentación está disponible online. Y luego, a partir de ese trabajo y ese estudio, el comité de programa hizo una serie de propuestas y recomendaciones a la comunidad ampliada, presente en el IGF en Berlín, en noviembre del año pasado. Y sobre esos insumos es que el comité de programa nos consultó a Raúl y a mí para trabajar conjuntamente en una propuesta que tuviera los insumos, que considerara los insumos adicionales de la comunidad regional, que se plasmó en una serie de preguntas desarrolladas en una encuesta, siguiente diapositiva, por favor, que fue desarrollada durante los meses de abril y mayo de este año. Entonces, este proceso, digamos, de revisión del AKGF ha tenido estos tres puntos de contacto con la comunidad y de relevamiento con la comunidad significativa de la región. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a enfocarnos fundamentalmente, entonces, ahora en describir un poco la encuesta, porque los documentos previos, ustedes ya tuvieron acceso a ellos en este tiempo, e incluso, digamos, en la convocatoria para la reunión de hoy estaban los enlaces a esos documentos que ya han circulado ampliamente en este tiempo. En particular, les queríamos comentar que la encuesta se llevó adelante, bueno, durante el mes de, a fines de abril y mayo, tuvimos una tasa de respuestas completas de 111, pero fueron casi 200 respuestas finales que hubo contando las incompletas. Hubo muchísimos comentarios de carácter cualitativo, más de 17 páginas de comentarios recibidos. Y ahora vamos a detenernos un poco también para entender el universo de estas respuestas, de dónde provino el 63% de ellas, de personas que tienen entre 40 y 59 años, o sea, estamos hablando de dos tercios, digamos, de estas respuestas provenientes de personas entre este rango etario, un dato a considerar para lo que vamos a ver más adelante. Vemos que casi el 70% de las respuestas provinieron de la sociedad civil y de la comunidad técnica, dos sectores muy fuertes en el proceso de la KGF, y vemos este tipo de incidencia en esta manifestación, con este número. Vemos también que prácticamente más de dos tercios de las respuestas provinieron de hombres, y un 33% mujeres, y un 2% que no quiso identificar su género, pero digamos, es interesante este dato, que dos tercios de las respuestas provinieron de hombres, y por otra parte también, que el 73% de estas respuestas provienen de participantes de América del Sur, 16% de México y Centroamérica, y el 11% del Caribe. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a presentar es un golpe de ojo, digamos, sobre estas conclusiones emergentes que para nosotros surgen de los resultados de la encuesta, pero también, digamos, de los insumos anteriores, del estudio, de la consulta abierta realizada el año pasado por Raúl Echeverría, y el feedback del comité de programa y la propuesta del comité de programa presentada en noviembre del año pasado en el IGF de Berlín. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, una de las características más relevantes que vemos de la consulta en términos de hallazgo tiene que ver con el fuerte apoyo que hay de parte de la comunidad a que el AKIGF se transforme en un proceso que acompañe un trabajo interseccional y que el foco del AKIGF no sea únicamente la realización de la reunión anual. Sabemos que hasta ahora esta reunión ha ocupado buena parte de la energía, del tiempo y los recursos de todos los que participan de la organización del AKIGF, pero se entiende, digamos, que este formato ya no tiene sentido, digamos, en este contexto, más allá de la pandemia, que hay que impulsar un trabajo interseccional que va a dotar, digamos, al AKIGF de una mayor relevancia y presencia en las discusiones regionales. Entonces vemos que hay un 86% de respuestas que dicen que es importante o muy importante sostener un trabajo interseccional entre los participantes de la encuesta. Y este resultado es muy consistente con las conclusiones de la consulta pública presentada en el AKIGF del año pasado en La Paz y a su vez con la propuesta del Comité de Programa presentada en Berlín. Entonces la primera propuesta que nosotros estamos haciendo en función de todos estos insumos es que es necesario poner a funcionar en 2020 un número limitado de grupos de trabajo en temas que el Comité de Programa determine como prioritarios. Y para ello estamos más o menos estimando un número de tres grupos de trabajo a abordar temas que sean relevantes para la comunidad regional y que tengan este formato de trabajo interseccional. Para ello las tareas que identificamos para llevar adelante por el Comité de Programa están asociadas a la definición de temas y procedimientos de los grupos de trabajo para los cuales el Comité de Programa debe definir objetivos, la elección de liderazgos de los grupos de trabajo, los formatos y los productos así como los mecanismos de participación de los miembros de esos grupos de trabajo, los plazos, las formas de elección de temas. Entonces este es un trabajo digamos una de las primeras recomendaciones de mayor urgencia para empezar con el proceso de transformación digamos de revitalización de la CAIGF. Siguiente diapositiva por favor. Aquí nos encontramos con que hay un amplio en esta segunda propuesta que vamos a presentarles digamos es un tema que nos llevó muchas horas de intercambio y de reuniones con el Comité de Programa en términos de preguntarnos por el objetivo del LACAIGF. Entendemos que luego de más de una década de existencia de un proceso regional de múltiples partes interesadas en la región vemos que es necesario digamos empezar a repensar si el LACAIGF debe mantener sus funciones sus objetivos de trabajo como fueron conceptualizados originalmente digamos y que fue un proceso en definitiva bastante orgánico y que se fue dando en función también de una serie de movimientos y de procesos en el contexto global y también regional que se dieron en el contexto post-WISIS pero que nos encontramos en este contexto digamos donde hay una maduración de todos lo que son las discusiones de la gobernanza de internet discusiones que también han tenido lugar en el IGF global y en otros espacios donde se discute la gobernanza de internet bueno que en parte digamos quizás el LACAIGF uno de los temas que había emergido claramente en la consulta pública del 2019 era repensar un poco cuáles eran esos objetivos cuál es el espacio que viene a llenar en cuanto a necesidad no cumplimentada sin la existencia de este foro y entonces encontramos en la encuesta digamos se validaron muchas respuestas que habían surgido ya de la consulta pública el año pasado vinculadas con que hay un amplio apoyo para que la CAIGF siga siendo un espacio para la discusión de asuntos de políticas de internet como un espacio para la identificación de los temas prioritarios de la agenda y que eso a su vez ayude o asista al desarrollo de una agenda regional también encontramos que existe un aval para la producción de alguna clase de resultados en el marco del LACAIGF pero esta visión no es consistente entre los distintos grupos aquí encontramos que para algunos sectores y esto es muy claro digamos en el análisis por sectores en términos de las elecciones de las respuestas que para algunos sectores es muy importante que tenga más dientes digamos algún tipo de resultado en términos de recomendaciones políticas en la CAIGF mientras que para otros sectores esto no emerge como una necesidad tan clara por ese motivo no estamos avanzando en una propuesta digamos de reformar los objetivos del LACAIGF pero sí buscamos una posición de compromiso en la cual el LACAIGF busque digamos generar grandes principios o acuerdos en torno a los temas que se hayan identificado y sobre los que estén trabajando los grupos de trabajo ¿no? Esa es entonces nuestra propuesta 2 que el objetivo de la CAIGF avance en el logro de acuerdos generales en los temas que se hayan creado grupos de trabajo por eso esta propuesta viene luego de la anterior de la propuesta 1 que es generar estos grupos de trabajo sobre los temas prioritarios de la agenda y para eso las tareas que estamos sugiriendo y proponiendo para el comité de programa es la elaboración y la propuesta de formas de medición digamos de estos acuerdos y sus procesos de validación Siguiente por favor Estoy acá Carolina Buenísimo Raúl te la dejo a ti entonces Bienvenido qué bueno que se resolvió no estaba viendo quienes habían ingresado así que perdón que no te vi antes No, no, no perfecto estaba bien bueno buenas tardes a todos vamos así intercalando las voces de Carolina era mía así no se duermen así es más interactivo Así lo hicimos ayer con la comunidad del Caribe y funcionó muy bien de hecho Bueno como ustedes saben uno de los temas de que había aparecido ya en la consulta pública del año pasado y también está mencionado en la propuesta que hizo el comité de programa fue la posibilidad de la realización de un evento de alto nivel durante o en conjunto con el LACIGF bueno es claro que hay un apoyo significativo o sea muy importante a la realización de este evento 89% de los participantes consideraron que la inclusión de este evento de alto nivel es relevante o muy relevante el número de por sí solo habla no hay que comentar más nada al respecto como decía es consistente con las conclusiones anteriores y hay nosotros dimos en la encuesta algunas opciones distintas de las características que podía tener este evento de alto nivel y lo que es claro es que hay una convergencia hacia la visión de que el evento de alto nivel si bien sería un evento de alto nivel como lo dice su propio nombre hacerlo de la manera más abierta posible entonces aquí viene esta propuesta concreta la propuesta número 3 que es organizar que el último día del evento de la QGF se organice un evento de alto nivel en colaboración con el gobierno del país anfitrión aquí hay una propuesta de involucrar formalmente al gobierno del país anfitrión que hasta ahora no existía no era algo mandatorio y tentativamente también coordinarlo con CEPAL específicamente con la iniciativa ELAC que es dirigida que hace CEPAL hace de secretaría las características como decía bueno algunos de los temas en discusiones que características de participación podría tener este evento de alto nivel nosotros estamos optando por estamos haciendo estas recomendaciones de estos criterios que podrían ser primero antes que nada hacerse por invitación a los gobiernos de la región y a representantes de las organizaciones formales que forman parte del ecosistema y también dejar espacio para la participación de individuos sería la sumatoria de las invitaciones de las personas que participan porque son invitadas formalmente gobiernos u organizaciones del ecosistema y también individuos que se registren para participar el objetivo de este evento de alto nivel sería discutir las conclusiones del evento anual del LACI-GF lo cual también trae implícito la discusión de los trabajos de los grupos de trabajo que se hayan hecho que haya habido durante el año las tareas aquí son documentar las características de la reunión de alto nivel comenzar las conversaciones con el gobierno local del país donde se haga la reunión del 2021 una vez que sea designado ese lugar debo confesar que no sé si ya hay una decisión al respecto no estoy al tanto y también comenzar conversaciones con CEPAL para ver hasta dónde se puede coordinar con ellos y como modo como algo de transición una propuesta de transición para el año 2020 que será que el LACI-GF será en modalidad virtual como están siendo la mayor parte de las reuniones en todo el mundo te proponemos que se termine esta reunión con algo parecido con algo intermedio que sea una una mesa redonda de alto nivel para cumplir exactamente con ese objetivo así que próximo por favor y vuelvo a ti Carolina así que si seguimos uno y uno bien Raúl gracias bueno esta propuesta digamos se relaciona con una propuesta que había realizado el comité de programa en el LACspace de la IGF de Berlín y que se relaciona con crear un grupo específico en el marco digamos de la gobernanza de la IGF titulado como un comité de selección de talleres cuyo mandato es específicamente digamos el proceso digamos de selección de temas y propuestas digamos para las sesiones de la IGF entonces pusimos en consideración esta propuesta que había formulado originalmente el comité de programa en noviembre pasado y el 90% de los participantes de la encuesta consideran que la creación de este comité es pertinente o muy pertinente y esto también digamos coincide con un reclamo que había surgido digamos de la consulta pública realizada el año pasado en el trabajo que lideró Raúl vinculado con un proceso de mayor transparencia en el proceso de selección y apertura a la participación de los temas y de la agenda ¿no? Entonces en consonancia con esto la propuesta que estamos haciendo para reformar este proceso tiene que ver específicamente con la implementación del comité de selección con representantes de todos los grupos de interés y para ello las tareas que estamos proponiendo al comité tienen que ver con la documentación de las funciones del comité de selección los diferentes roles con el comité de programa y la definición de las formas de elección y procedimientos Próximo aquí estoy estamos viendo las preguntas que están apareciendo en la ventana de preguntas y respuestas ya iremos a eso apenas terminemos son buenas preguntas y los estimulamos a que hagan más preguntas bueno vamos a la propuesta número 5 que tiene que ver bueno Carolina hablaba recién de la propuesta de crear este comité de selección de talleres también tenemos el propio comité lo que hoy es el comité de programa que pasaría a llamarse comité multisectorial o comité multistakeholder y entonces bueno siempre aparece la pregunta de cómo es que las personas llegan a formar parte de estos comités y esto es una pregunta que ha sido muy reiterada en diálogos formales informales en la consulta del año pasado y entonces ha habido un reclamo de más transparencia hay una entonces es necesariamente uno de los temas que tenemos que abordar hay una visión mayoritaria que es algo muy interesante 75% de los consultados en la encuesta están a favor de que sea cada grupo de interés el que seleccione mediante sus propios mecanismos a los representantes a estos dos comités de los que estamos hablando pero a cualquier otro que pudiera también formarse en el futuro hay una aspiración como decía de mayor transparencia mayor claridad sobre las reglas y las formas de participar muchas veces la gente pregunta ¿cómo hago yo para poder ser quiero ser parte del comité de programa quiero ser parte de esto bueno hay un reclamo de más claridad sobre cómo participar la propuesta 5 entonces es que se defina para su implementación inmediata los requerimientos básicos de transparencia y apertura a seguir por cada grupo de interés en la elección de sus representantes al comité multisectorial y al comité también de selección de talleres o sea si bien dejamos que sea cada grupo de interés que resuelva por sus propios mecanismos si les pedimos algunas garantías de apertura y transparencia entonces ¿cómo proponemos que se implemente esta propuesta? el comité de programa el actual comité de programa podría encargar a algunas personas dos personas puede ser o una dos tres nosotros pusimos dos para fijarlo en algún sitio dos personas de cada grupo de interés y pedirles claramente que se encarguen sean responsables de la formalización de su grupo y lo que tendrán que presentar y publicar porque más importante que presentarlo del comité de programa es presentarlo a la comunidad en general son una serie de informaciones importantes primero quiénes son las personas individuos y o organizaciones que desde el inicio se forman parte de ese grupo de interés bueno estas empresas son como los constituyentes de este grupo del sector privado en esta comunidad por ejemplo además de eso cuáles son los mecanismos por los cuales alguien nuevo puede formar parte de ese grupo o sea quiénes son el grupo inicial cómo pueden agregarse nuevos miembros si yo quiero participar cómo hago tengo una empresa o represento un grupo de empresas quiero formar parte de ese grupo que representa el sector privado cuáles son las reglas que utilizarán para elegir a sus representantes a las distintas instancias con lo cual nos aseguramos nos aseguramos que sea público la forma de participar en el grupo y que sea público y abierto la forma de participar en esas instancias de elección y lo último de que haya puntos de contacto que sean válidos y que sean públicos para entrar en contacto con esos grupos de que no sea algo opaco a gente a la que no puedo acceder entonces hoy estas cosas funcionan a través de contactos informales de conocidos sé con quién hablar conozco a esta persona le digo que tengo interés de participar sería una forma de ofrecer más garantías para todos esto habría que hacerlo en un plazo determinado por ejemplo el comité de programa le puede pedir a estas personas que resuelvan esto en dos meses en un mes para poner a andar este mecanismo luego de eso cada grupo de interés funcionaría por sus propios medios simplemente garantizándola antes de que lo pregunten y contestando les contesto una pregunta que surgió ayer en la sesión de ayer que es bueno cómo garantizamos que esos grupos respetan estas reglas la forma de la forma que hoy está constituida esta comunidad no creemos que haya cuerpos que estén suficientemente empoderados como para poder actuar como mecanismos de apelación o sea acá lo que estamos haciendo es un llamado a la responsabilidad de cada uno de estos grupos y autocontrol si bueno probablemente si hay algún caso que es escandaloso de que hay un grupo de interés una constituencia que es muy cerrado que no permite la participación o lo que sea bueno esas discusiones tomarán estado público pero si no lo más lo más adecuado es que las personas entren en contacto con los representantes del grupo de interés al que le corresponde y por ahí resolver los problemas de cómo participar cómo acercarse o sea no estamos previendo en esta instancia mecanismos de apelación o algo del siguiente slide por favor bueno y finalmente esta viene a ser nuestra la última propuesta de la de la presentación encontramos un un tema digamos que había surgido digamos en la consulta pública del año pasado y que bueno y que es un poco también evidente el proceso digamos la necesidad que existe digamos de pensar en una forma de gobernanza del AKIGF más acorde digamos con los desafíos actuales y con la idea de un trabajo interseccional y con dotarlo digamos de mayor presencia y relevancia a la discusión regional es la función de la secretaría entonces en la encuesta digamos para los que participaron de ella y vieron el cuestionario digamos había preguntas en relación a cómo funcionaba cuáles eran las alternativas más deseables digamos para repensar la función de la secretaría y dos tercios de estas respuestas proponen un rol más activo y proactivo de la secretaría la opción que fue más seleccionada incluye la separación de las funciones operativas y políticas de este cuerpo y bueno como decimos esto es consistente con los comentarios recibidos en la consulta pública el año pasado y por ende la propuesta 6 vinculada con la secretaría implica por un lado la búsqueda de la implementación en el corto plazo de una secretaría la creación de una secretaría ejecutiva que reporte al comité de programa y aclaramos que ese comité de programa digamos puede ser que a futuro se llame el comité multisectorial tal como lo propuso el actual comité de programa en la presentación realizada en noviembre en el IGF en Alemania y a su vez esta propuesta contempla que la secretaría ejecutiva será responsable de la implementación de las decisiones del comité multisectorial a su vez que actuará como una interfase con la secretaría logística y operativa la idea digamos es que sea una secretaría digamos liviana digamos con una o dos personas que justamente lo que ayude digamos es a operativizar a materializar las decisiones que se toman a nivel del comité de programa y de esta forma digamos brindarle como mayor dinamismo a todo este proceso la idea también es que la propia secretaría pueda contribuir incluso en el proceso del modelo de financiamiento que tendría este nuevo órgano entonces las tareas que estamos proponiendo para el comité de programa actual es la definición de los términos de referencia de la secretaría y la implementación del proceso de la elección de las personas que deberían ocupar esos roles siguientes diapositivas bueno esto es un resumen de las propuestas de las seis propuestas que hicimos nosotros intentamos mantener las propuestas en un número pequeño para que sean fácilmente implementables hay muchas otras cosas ahora vamos a ver seguramente Carolina va a mencionar ahora en las reflexiones finales algunos temas que quedan por cubrir en los cuales hay que seguir trabajando pero bueno estas quisimos tener un conjunto limitado de propuestas que fueran concretas factibles implementadas en el corto plazo y que impliquen alguna mejora desde el punto de vista estructural y del funcionamiento de la QGF entonces lo que estamos proponiendo en síntesis es la creación de los grupos de trabajo aquí aprovecho a responder una de las preguntas de Carolina en la ventana de preguntas y respuestas que es sobre estos grupos de trabajo si los temas variarían si serían como los temas del IGF global los temas que son paraguas yo creo que no que son temas más específicos es decir cuáles son los temas en los cuales queremos hacer un trabajo más detallado donde es posible llegar a algún tipo de acuerdos que avancen entendimientos aunque no sean acuerdos complejos o generales entonces por ejemplo formemos un grupo de trabajo no sé en libertad de expresión y tal tema o responsabilidad de intermediarios o cómo mejorar el acceso no sé temas específicos en los cuales los grupos de trabajo avanzarán durante el año para llegar al IGF con algunos contenidos ya preparados para avanzar la discusión eso no quiere decir que haya otros temas que puedan ser los temas genéricos del foro como esos temas inspiradores pero seguramente habrá un relacionamiento porque no tiene sentido que tengamos algunos temas que son los que inspiran o motivan el trabajo del año y que los grupos de trabajo vayan en un sentido distinto nosotros propusimos que en el primer año sea el comité de programa el que defina estos temas en función del trabajo que se hace con la comunidad de las consultas y luego que se defina cómo será una de las tareas que mencionó Carolina al principio que quedaban relacionadas a ese punto era definir cómo se seleccionarán esos temas de aquí hacia el futuro no el primer año la segunda era la definición del objetivo del LACI-GF como un lugar de discusión general de todos los temas pero donde también se buscan acuerdos generales en los temas que son cubiertos por los grupos de trabajo organizar el evento de alto nivel implementar el comité de selección de talleres con representantes de todos los grupos de interés definir la implementación de los requerimientos para la formación de los grupos y la formalización de las constitúensis y la elección de sus representantes y implementar un modelo de secretaría que es una evolución de la secretaría actual separando las funciones operativas y más ejecutivas Carolina te dejo el final antes la siguiente diapositiva por favor bueno muy brevemente entonces simplemente siguiendo un poco los comentarios que hacía Raúl digamos lo que estamos proponiendo son grandes ejes de trabajo y somos conscientes también que hemos hecho un recorte en una selección digamos de algunas de las propuestas que el comité de programa había sugerido en la presentación en el LACSPACE en el IGF en Berlín por ejemplo la realización de los casos de éxito tener un espacio digamos en el marco de la KIGF para presentar los casos de éxito no es que no lo estamos mencionando porque no nos parece relevante sino que simplemente digamos en el marco digamos de una selección de los temas que son más urgentes para cambiar el marco digamos de de trabajo y el impacto que tiene en la KIGF en la comunidad regional seleccionamos estas seis propuestas digamos sobre esos seis ejes de trabajo que insistimos no implica digamos no tener digamos disponibilidad ni factibilidad para que los casos de éxito sean eventualmente una propuesta de trabajo para el año que viene siguiente diapositiva por favor y también somos muy conscientes digamos de que hay muchos otros elementos que no están entrando en la discusión actual digamos de estas propuestas bastante específicas que estamos proponiendo y que surgen digamos de las demandas específicas de la comunidad pero que en el horizonte digamos y enmarcando muchas de las de las demandas y de las ideas y las preocupaciones que tenemos no solo Raúl y yo sino el comité de programa y la comunidad más ampliada digamos hay un componente de diversidad que lo mostramos en la diapositiva donde se ejemplificaba con números cómo fue la tasa de respuesta digamos a esta consulta donde nos encontramos con que bueno estamos ante un escenario que necesitamos a los jóvenes los jóvenes se han organizado están desarrollando iniciativas muy importantes en la región en el IGF global en los casos nacionales entonces la articulación con los jóvenes en la discusión del AKGF es fundamental contemplarla también es muy importante contemplar todos los grupos de trabajo en torno a género y tecnología los SIGS de ISOC en fin hay otros espacios donde la problemática de género también la debemos considerar contemplar más ampliamente sobre todo insistimos con esta idea digamos más de dos tercios las respuestas provinieron de hombres a la encuesta de la región todavía estamos con un poco de una simetría digamos en esta participación e involucramiento en el AKGF también la discusión sobre el papel de los NRI sobre los IGF nacionales en el proceso del AKGF esto es una tendencia que la vemos en las últimas ediciones del AKGF en la región de tener un espacio para la discusión de las iniciativas nacionales y demás pero bueno es importante digamos que esta diversidad desde lo nacional y también desde las subregiones que componen una región tan vasta como Latinoamérica y Caribe puedan tener digamos un espacio digamos y un sentido de eco y de pertenencia en esta comunidad entonces esta última diapositiva apunta digamos a eso a todas las consideraciones de diversidad que tenemos que tener en cuenta en este marco y creo que sin más Raúl habilitamos un poco el espacio de comentarios quizás sea bueno dejar la la diapositiva con las seis propuestas quizás como aquí en la pantalla para los comentarios simplemente quería agregar una cosa a lo último que dijiste Carolina que era que este el todo esto que como decía Carolina hay que mejorar la integración con los con los otros IGF con otras iniciativas con los IGF nacionales pero nos pareció que primero había que o sea podíamos tener 20 recomendaciones pero si no eran accionables si no eran luego posibles de implementar no tenía mucho sentido y me parece que nos parece que el fortalecimiento de la secretaría y la clarificación de algunos roles va a llevar a que haya también más energía para que puedan explorarse y avanzar en estas otras áreas que quedan pendientes hay algunas preguntas si te parece vamos uno y uno si quieres Carolina hay una pregunta en lo que respecta a las sesiones de alto nivel tienen planteado garantizar representación multisectorial mucha gente suele equiparar reunión de alto nivel con espacios exclusivos para gobiernos sí sí definitivamente por eso decíamos gobiernos serían invitados de una manera equitativa gobiernos y otras y organizaciones formales pertenecientes al ecosistema pertenecientes a los distintos grupos de interés o sea si tenemos una secretaría más fuerte también y más empoderada porque no solo más fuerte porque la secretaría actual hace muchísimo trabajo trabajo que no es visible pero muchas veces mucho es visible y mucho no pero es todo consume mucha energía y necesitamos también una secretaría que reporte al comité multistakeholder que tenga el poder de tomar algunas decisiones a referéndum implementar acuerdos entonces me parece que va a ser posible hacer eso Carolina Sí Flavio Wagner está haciendo preguntas que creo que sería bueno integrarlas quizás las dos preguntas las dos intervenciones de Flavio que serían más de dos preguntas pero que son todas relacionadas salvo Flavio que tú quisieras participar con micrófono que también es una opción que nos interesa mucho poder entablar el diálogo o quieres que respondamos únicamente en función de la respuesta de la pregunta escrita podemos ir avanzando pero César si Flavio quiere intervenir con micrófono está muy bien básicamente digamos la convocatoria a los talleres es una la idea es que el comité de programa perdón Raúl no 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 si quieres responde la primera yo respondo la segunda la grande de Flavio la más larga que la acabo de leer completa ok si habrá una convocatoria de talleres abierta la idea es es que sí digamos y la idea o sea a la fecha hoy tenemos un proceso de construcción de agenda de la CAIGF en el cual se hace una consulta pública a la comunidad para la elaboración de esto la idea de que haya un comité de selección de talleres es precisamente para desdoblar una de las funciones más críticas que tiene hoy el comité de programa poder generar un mayor un mayor vínculo concreto de la comunidad con uno de los temas que resuenan como más relevantes en los efectos de la participación de la comunidad que es en el proceso de la agenda y la construcción de los talleres entonces aquí el comité de programa va a definir un criterio digamos de selección de cómo serían los criterios el marco de trabajo de ese comité de selección de talleres pero es prerrogativa del comité de programa Raúl si quieres creo que de esa forma Carolina también respondiste la pregunta de Alfredo López Hernández la respuesta a su pregunta es que será el comité de programa quien determine por supuesto en consulta con la comunidad a partir de las consultas que se hacen habitualmente los talleres los temas para la realización de los talleres queda respondida también la pregunta de Alfredo López la de Flavio es una pregunta compleja me parece que hace unas sugerencias que son muy buenas Flavio plantea si el comité de selección de talleres tendrá solo esa función solo la selección de los talleres o puede también encargarse de otras actividades como sesiones plenarias actividades de formación grupos de estudio etcétera él comenta que en el IGF hay un solo comité el MAC que combina todas esas funciones y sugiere definir mejor la diferencia de los roles entre los dos perfecto esa es una sugerencia que tomamos Flavio la de definir claramente los roles creo que como decía Carolina al principio lo que estamos haciendo es crear un comité para la selección de talleres lo que estamos recomendando es para esa función no quiere decir que eso no pueda evolucionar luego a otras funciones no es el mismo modelo del MAC también el modelo del IGF global es algo que está en permanente revisión estamos acá explorando una alternativa diferente tampoco tenemos la cantidad de gente que participa en el MAC porque en el MAC es un grupo de más de 40 voluntarios aquí tenemos grupos menores entonces también estamos buscando formas eficientes de combinar esas las distintas funciones creo hace otra otra recomendación de expandir el comité de programa que es algo que no lo analizamos nosotros pero lo dejamos sobre la mesa para que también sea un tema que se continúe discutiendo o sea que las dos sugerencias de Flavio que además de las preguntas que creo que respondí hay dos sugerencias concretas una es la de ser más claro en la definición en la separación de los roles que lo tomamos en cuenta y lo haremos y lo otro es la posibilidad de expandir el comité de programa a un número mayor de representantes de la comunidad que eso lo dejaremos sobre la mesa para que se siga discutiendo y Alejandro Patiño hace otra pregunta Carolina ¿cuál es el rol que tendrán los gobiernos en el comité multisectorial y cómo será la modalidad para seleccionarlos qué rol podría tener ELAC en esto bueno Alejandro creo que agradezco mucho la pregunta porque esto muestra cómo estamos considerando a la constituency de gobiernos de la misma forma que a los otros lo que estamos diciendo aquí si se aceptan las propuestas que estamos haciendo por supuesto habría representantes de los gobiernos en el sector multisectorial al igual que los otros grupos de interés y la forma de elegir esos representantes sería algo que lo determinarían los propios gobiernos pero entonces tendrían que hacerlo de una manera pública no público el mecanismo nosotros estamos pidiendo que voten en una en una reunión pública y que todos vean quién votó a quién no eso no eso lo resolverán entre ustedes lo que será público porque aunque parezca mentira también hemos sido consultados por gobiernos que nos preguntan cómo pueden participar o cómo pueden hacer para ser elegidos o incidir en la elección de otros colegas entonces también tiene que haber al igual que todas las constituencies podrá ser ELAC el mecanismo como era hasta ahora o podrá ser otro mecanismo eso depende de ustedes va de ustedes depende de los representantes de los gobiernos lo que nosotros si esta propuesta se acepta el comité de programa tendrá que encargarle a algunas personas relevantes del área gubernamental de la región decirle por favor ustedes elaboren esto elaboren los procedimientos hagan los públicos digan quién es el punto de contacto y publiquen la información para que cualquier gobierno que quiera participar sepa cómo hacerlo no sé si respondo Alejandro y además no sé en qué parte de la reunión comenzaste a participar pero también había otra propuesta que era que el evento de alto nivel se hiciera tentativamente se pudiera coordinar con CEPAL y ELAC por lo cual también ahí hay otro potencial rol para ELAC que es otra pregunta que hacías qué rol podría tener ELAC en esto así que si está respondida si no con gusto expandimos algo que no le dijimos pero este modelo de webinar por el que optamos que es una forma de minimizar los zoom bombing como se dice ahora le quita transparencia a ver quiénes participan cantidad de gente así que les comento que en este momento somos 32 personas online más o menos ha sido esa la cantidad de gente 32, 33, 34 durante toda la reunión hay otra pregunta Carolina te la dejo te toca ya bueno sí acá Carolina Caero la articulación de los grupos de trabajo con los outcomes de la sesión de high level le dan un peso especial a los grupos de trabajo quizás más que los talleres mismos del AKIGF cómo planean elegir a los miembros de los grupos de trabajo serían función del comité de selección cómo funcionarían grupos de trabajo intersesionales bueno esta pregunta sí efectivamente hay un reequilibrio digamos de las funciones que tienen que ver también con equilibrar mejor digamos las fuerzas y la capacidad de trabajo digamos voluntaria que se tiene en este contexto la elección de los miembros de los grupos de trabajo es una prerrogativa que estaba contemplada y así es un poco como está formulada en la propuesta de la encuesta por el propio comité de programa entonces es el propio comité de programa quien es el responsable digamos de la definición de los miembros de los grupos de trabajo pero no por lo menos no entendemos que la perdón me confundí con algo de la la sesión de la reunión de alto nivel digamos no necesariamente digamos es una característica muy importante es que nosotros vimos que hay una demanda muy clara digamos de apertura a toda la comunidad en la sesión de alto nivel o sea más allá de que quizás la agenda esté muy pautada por los grupos de trabajo y que esos tres grandes temas tengan un peso relevante no solo en la KGF propiamente sino en la reunión de alto nivel esta reunión de alto nivel está claramente fue ratificada la idea de que sea lo más abierta posible en el contexto de la comunidad y sus percepciones la idea es que los grupos de trabajo sean también abiertos o sea que tengan una participación equitativa de personas de distintos grupos de interés pero que también sea posible para todos Acá Nacho Nacho está diciendo en el chat no sé si Sí, eso de que serían abiertos con los miembros que representen a todos los sectores o sea creo que habría que si va a haber una como nosotros decíamos en las tareas que quedarían pendientes una es justamente definir algunos procedimientos básicos para el funcionamiento de los grupos de trabajo como por ejemplo definir si hay algún cuál es el resultado esperado cuáles son los objetivos de ese grupo quiénes son los que actúan como conveners como moderadores o sea que sean los responsables de armar las reuniones de cumplir con los plazos ese tipo de cosas y por supuesto sí esperamos que sean abiertos es justamente lo que dice Flavio está diciendo eso que los grupos de trabajo deben tener un mandato muy claro es justamente lo que estaba planteado en las tareas que quedan pendientes para la para la implementación de esa propuesta es necesario que estén abiertos a la participación de todos los interesados ya sean reuniones virtuales o en listas de correo totalmente de acuerdo es necesario difundir ampliamente lo vamos a aclarar eso en la versión final para que para que quede claro que esa es la idea gracias Flavio es necesario difundir ampliamente las reuniones todo eso esperemos que así sea el funcionamiento del grupo todos los documentos en preparación deben estar a disposición del público exactamente o sea todo transparente perfecto se aceptan también preguntas en portugués por supuesto así que si quieren es más me animo a responder alguna en portuñol avanzado bueno no aparecen más preguntas alguien quiere hablar hacer uso de la palabra compartir algún concepto le podemos si alguien quiere hablarle se le puede dar este permiso para hablar totalmente bueno parece no haber este más preguntas de mi parte agradezco la participación de todos asumo que de parte de Carolina también igualmente los próximos los próximos pasos serán vamos a enviar estas presentaciones en inglés y en español a la lista de la que jefe comunidad arroba la que jefe para ver si ahí hay algo más de discusión pero solamente por unos pocos días porque en un plazo de aproximadamente una semana diez días pensamos ya tener o sea hacer la traducción traducir estas propuestas que acabamos de hacer que acabamos de presentar traducirlas formalmente a que sean parte de los documentos que definen el LACI-GF el charter del LACI-GF los estatutos como quieran llamarlo que será lo que tendrá que bueno después darle la formalidad del comité de programa y avanzar en la implementación y por supuesto nosotros quedaremos a las órdenes para contribuir junto a todo el resto de la comunidad en la implementación de estos acuerdos muy bueno muchas gracias por los comentarios dice Carolina muy bueno el trabajo y muy importante la priorización de las seis recomendaciones Abdía Zambrano dice muchas gracias desde Panamá Flavio gracias Carolina y Raúl las propuestas se están moviendo en una muy buena dirección nos alegramos mucho de esas repercusiones las repercusiones ayer también fueron muy buenas Carolina muy agradecidos por realmente por su tiempo sus comentarios preguntas y como decía Raúl va a estar unos días más circulando la presentación y les pedimos por favor que en la presentación misma hacemos enlaces para que puedan hacer referencia a los documentos que son insumos para estas propuestas no son propuestas que salen del vacío sino que están emergen digamos de la comunidad emergen de ustedes y de todo este proceso que el comité de programa y la secretaría han impulsado desde el año pasado para consolidar a la KGF así que muchas gracias Antes que se vayan hay alguien Eileen Cejas pregunta cómo ser parte de la lista comunidad arroba la KGF alguien puede responder eso en el chat agradecería o tomar el dato de Eileen como del dato de Eileen Este mira Eileen estoy copiando aquí mi mail y con gusto si me escribes con gusto te respondo Ahí está Bueno Ahí está César dice que si tú les das me pasas al correo tu dirección de mail y te agregamos Bueno muchas gracias a todos y bueno que tengan un buen resto de la tarde hasta pronto Muchas gracias buenas tardes Gracias